Frías aguas de arroyo, primavera voraz, pies descalzos, escarchas Rayos de la mañana, mañana sin dormir, 20 veos y un rin-tin-tin Vas cruzando el poblado, corren chicos gritando, somos hippies año 2000 Algo ronda las fuentes, los eléctricos duendes, cartoncitos del más allá Todo esto y mucho más, un clube en onda, entre tras la sierra Cosquín No pienses en juzgarlo, al clube en onda, lo mejor que yo he visto aquí Dos señoras en buzo, aunque ya queme el sol Una escena de Armando Un puente de maderas, sobre aguas cristal Una iglesia bien colonial Pies descalzos en piedras, primavera boreal Castaneda ya fue Don Juan Todo esto y mucho más, un clube en onda, lo mejor que yo he visto aquí No pienses en juzgarlo, al clube en onda, lo mejor que yo he visto aquí No pienses en juzgarlo, al clube en onda, lo mejor que yo he visto aquí No pienses en juzgarlo, al clube en onda, lo mejor que yo he visto aquí No pienses en juzgarlo, al clube en onda, lo mejor que yo he visto aquí No pienses en juzgarlo, al clube en onda, lo mejor que yo he visto aquí No pienses en juzgarlo, al clube en onda, lo mejor que yo he visto aquí No pienses en juzgarlo, al clube en onda, lo mejor que yo he visto aquí